En nuestros clásicos test drives te vamos a mostrar un vehículo que impacta por su diseño y su excelente confort y que ahora estrena color y motorización. En un ambiente muy distendido te invito a disfrutar del nuevo Citroën C5. Todos los componentes del habitáculo, desde la plancha de a bordo, la consola central, hasta los paneles de las puertas, destacan su estilo elegante. Los LEDs delanteros del Citroën C5 le brindan un aspecto moderno y de vanguardia. La climatización Bisona, disponible de serie, cuenta con un sistema de función suave, filtro antipolen y antiolor. Para mayor confort térmico, el C5 viene equipado con techo solar eléctrico con sistema antipinzamiento. Dispone de una arquitectura segura para todos sus pasajeros. Equipado con 9 airbags, ofrece una máxima protección. Nos vamos al último corte, pero enseguida volvemos con más autos estilo y todos los autos que vos querés ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!